Hoy nos vamos a divertir muchísimo en el do-it-yourself, pues vamos a decorar nuestros lentes de tal manera que se vean súper llamativos y locochones. ¡Hagámoslo juntas! Ya estamos en do-it-yourself. Estoy muy emocionada porque, ¿qué creen? Le vamos a dar un toque muy diferente a nuestros lentes estilo retro. Quiero que estén mucho más girly. ¿Qué les parece si vemos el material que necesitamos? El material que necesitamos es lentes, barnices de uñas, cinta adhesiva, cotonetes y acetonas. Llegó el momento de empezar a decorar nuestros lentes. Los voy a querer de dos colores, así que lo que voy a hacer es primero cubrirlos con el tape, con la cinta adhesiva que encuentren en casa. Vamos a cubrir la mitad. Podemos poner dos o tres tiras, lo que se necesite para cubrir exactamente la mitad. y ya está pegado. Estamos más o menos a la mitad de los lentes. Obviamente hay un poquito más de volumen en la parte de abajo, pero va a quedar muy lindo. Recuerden pegarlo muy, muy bien. Y lo que vamos a hacer es empezar con el color más claro. En este caso es el menta. Ustedes pueden escoger los barnices que quieran, que tengan en casa, si tienen brillitos. Cualquier aplicación se van a ver también muy lindos. Paciencia, buen pulso. Hasta la esquinita, niñas. Recuerden todos los detalles. No se preocupen que el tape no va a dejar que pase hacia el otro lado. Lo padre es que el barniz seca bastante rápido. Qué padres están quedando. Me gusta mucho el contraste. Solo es un toquecito diferente. Como que quiero que me combinen con un outfit en específico. Por eso escogí estos dos tonos. Así están quedando. Si se fijan, ya están mucho más con tendencia a menta. El fondo amarillo hizo que se vea muy color pastel también. Se ve como azulito. Ya vamos a la mitad del proceso. Lo que vamos a hacer ahora es retirar la cinta adhesiva. Van a ver que se marca perfectamente la diferencia. Exactamente la mitad está pintada. Nos falta la otra mitad. Y ahora ya tenemos perfectamente donde no nos podemos pasar para terminar con el marco de estos lentes. Ahora escogí el color rosa. El rosa es mucho más intenso. Esto se ve precioso en contraste con el verdecito. Solamente en el armazón. Recuerden no bajar de más. Hasta ahí. Justo a la mitad. Vieron que tengo acetona por ahí. Es por si se llegan a equivocar. Si se les pasa tantito para un lado. Si les queda algún residuo, lo pueden retirar con los cotonetes y el acetono. ¡Listo! Quedaron increíbles nuestros lentes. Ahora sí, a irse a la playa y disfrutarlos. Se ven súper cool. ¡Gracias!